Demonios caen y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Demonios caen y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Demonios caen y ya no hay enfermedad Y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen El fuego abrazador No hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen y ya no hay enfermedad Y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen y ya no hay enfermedad Y ya no hay enfermedad El cielo aquí está Te paras en pie en él y comienzan a profetizar Y veo como Dios comienza a restaurar Veo como Dios comienza a levantar a otros a través de tu palabra Y su gloria demonios caen y ya no hay enfermedad Y ya no hay enfermedad El Señor está aquí Adorale a Él Adorale a Él Adorale a Él Solo adorale a Él 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 Porque lo que no hice como Lo haré contigo, mujer Lo haré contigo, mujer Lo haré contigo, mujer Siento a Dios en esta hora No se desconecten de la presencia No se desconecten de la presencia No se desconecten de la presencia Tengo nada para conmigo, el Señor abraza a tu familia, el Señor abraza a tu familia, el Señor abraza a tus hijos, el Señor comienza a respaldar lo que el diablo hace una y otra vez. ¿Sabes como quien eres? Como la viuda de Maíra, porque no que eres viuda, sino que eres como ella que lloraba, mientras pasaba por la ciudad, se destuvo porque sus lágrimas las fue moviendo, tus lágrimas hoy conmueve la vida, y sabe lo que le dijo Jesús a ella. Llevaban a sus hijos y mataron muertos, no sé qué condición ha quemado a tu familia, pero hoy tus lágrimas se mueven a tu familia.